Mira Sergio, mi celular tiene esta aplicación. Yo lo pongo la hora y me despierta. Por eso lo tienen todos los celulares. Se llama despertador. Mira, esta aplicación es buena. A ver. ¡Oh, qué buena! ¡Oh! No es nada, mira. ¡Oh, está buena la aplicación! No, weón, cuidado. ¡No, no! ¡Puta, weón! Me desconfiguraste la weá. ¡Ah! ¡Uy, qué antes bonita! ¡Cállate, weón! Bueno, te vas tomando una foto con mi celular. ¡No! Ya, córtala.